Bienvenidos a Verano al Fresco, el programa de Radio Televisión Marbella que está causando furor en esta temporada actival porque os traemos entrevistas, actuaciones, os informamos de todos los eventos que hay. Vamos, que mejor plan que quedaros a ver este programa no hay. Y para este último programa de la semana os hemos preparado un poquito de todo. Van a venir a refrescarse con nosotros aquí en el Parque de la Constitución el cantante Mariscal, la bailaora de flamenco Alba Donoso, también el bailaó de flamenco El Pequi, viene el restaurante muy famoso La Estrellita, tenemos también una clase de zumba y vuelve el musical Eras una vez en el bosque, un montón de cositas que os va a encantar ver, así que comenzamos. Y vamos a comenzar de la mejor forma que sabemos y que nos gusta, que es con mucho arte. Tenemos preparado a nuestro primer artista que es Mariscal, así que adelante. Vuelve, vuelve, no mires al pasado. Baby, solo vuelve, 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 no mires al pasado. Baby, solo vuelve, dime, beba, beba lo que beba. No te fallaré aunque tengas mil problemas a mí. Sabes que tú eres pa' mí, de la noche a la mañana lo hacemos fácil. Lo difícil lo hacemos fácil y lo fácil no lo queremos. Pero baby, tú ya lo sabes que nos vamos pasando el juego. Y el juego de la llama, el juego del amor, tú te me pones loca con esta canción. Yo soy tu favorito, nene, ya llego, ponme la canción. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve, no mires al pasado. Baby, solo vuelve. Sabes que me vuelve loco, que me como el coco y yo me desenfoco cuando mira. Cada vez que yo te toco, sé que te provoco. Sabes que tampoco son mentiras. Mamá, ya me imaginé que era pa' mí nada más. Me encanta cuando hablas con autoridad. De la forma que me miras me pongo a temblar. Y el marica, dímelo, ye, 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 ye. Vuelve, vuelve, no mires al pasado. Baby, solo vuelve. Vuelve, 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 no mires al pasado. Baby, solo vuelve. ¡Olé! ¡Qué bien! Me invita hasta que pases por aquí, Mariscal. Estamos ante un cantante que dentro de poco, vamos, y no dentro de poco, es que ya, porque es que tiene canciones con más de 50.000 visitas en YouTube. Viene hasta acompañado con su manager y su productor. O sea, Mariscal, lo que te queda por venir es enorme. Voy a hablar primero con vosotros mientras que micrófonan a Mariscal. ¿Cuánto tiempo se tarda en elaborar una canción como esta? ¿Cómo vuelve? Bueno, a ver, depende también del proyecto que tengamos enfocado o de la idea que tenga él en mente. Él, por ejemplo, depende del estilo musical. O suele hacer trap o drill, también con su toque ha flamencado siempre, ¿sabes? Su esencia. Pero bueno, pues siempre va tirando un par de frases, escribe. Depende de la canción, depende también de cómo esté personalmente. Pero suele sacar un tema por mes, más o menos. Está muy bien. Además, bueno, ahora eso también te lo voy a preguntar a ti. Muy buenas tardes, Mariscal. ¿Elaboras tú mismo los temas? Todo lo hago yo solo. Ole, ¿y qué te inspira a ti para escribir estas letras? Pues en verdad son cosas que me han pasado a mí, me han pasado a mis amigos, o lo que me sale en el momento también en el estudio, ¿sabes? Según mi situación emocional. ¿Y cuánto tiempo llevas componiendo y cantando? Pues lo que es componiendo y cantando, tres años y medio sacando música. Relativamente poco, pero oye, que te está yendo súper bien, porque creo que lo he dicho bien, ¿no? Llevas más de 50.000 visitas en un solo tema, o sea, que es que es impresionante lo que estás consiguiendo. Tú tienes claro, estás enfocado, sabes que vas a triunfar, ¿no? Sí, sí, yo desde el momento que me he decidido meterme en este mundo es porque lo que quiero lo consigo y sé que esto cada vez temprano me va a llegar. Ole, qué bien. O sea, además está muy bien porque es enfocado, que es lo más importante. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos vosotros? Alrededor de dos años. Sí, alrededor de dos años más o menos. Dos años y medio, tres. Yo empecé, mis comienzos fueron en Cádiz, porque a ellos no los conocía. Aquí en Marbella no había ni estudio, ni había nada y tuve que irme yo a Cádiz a grabar. Con 14 años cuando yo empecé, cogía mi autobús, me iba a Cádiz, me grababa mi canción y me volvía. Y me llama la atención que sois súper jóvenes, pero que aún así los tres sois súper currantes y estáis sacando adelante un proyectazo que no vea. Contadme, proyectos futuros, ¿qué tenéis en mente? Realmente yo, por ejemplo, soy su representante, pero no me considero, por ejemplo, manager a nivel económico o, o sea, es como, es un apoyo a nivel amigo, o sea, yo lo aprecio, lo quiero, quiero lo mejor para él y entonces, pues siempre tiene mi apoyo. Él, por ejemplo, es mi socio, pero, o sea, realmente él no es el productor, o sea, él es mi socio en un local aquí en Marbella, Tabú Marbella. Ah, mira, muy buen local. Tenemos una discoteca donde él ha venido a actuar ya unas cuantas veces, vimos, vimos en él un diamante en bruto que, que al final lo quisimos acompañar, lo queremos acompañar y sabemos que, que tiene bastantes futuros y... Muy bien, y gracias también a discotecas como Tabú, que os dan, al final, el apoyo y os da la voz necesaria para que vosotros... Un artista, sí, un artista puede grabar muchas canciones, pero también necesita ver la reacción de la gente, ¿sabes? En directo, un artista que nos hace conciertos, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, conciertos tengo. Por ejemplo, mañana tengo un concierto en Monda, canto, en la Feria de Monda. Y cada semana, cada otra semana, suelo tener conciertos, casi siempre. ¿Y qué tiene Mariscal que le diferencia de cualquier otro artista? ¿Por qué va a triunfar y por qué está triunfando a día de hoy? Primero porque él sabe lo que quiere, está muy enfocado y eso es algo que o lo tiene o no lo tiene. Y él, su pasión es en la música y le pone mucho empeño y al final eso se nota, se ve reflejado en su música. Y eso recalcando de nuevo la juventud que tiene, es que es impresionante porque con la corta edad casi todo el mundo está perdido. A lo mejor con esa edad no sabe qué hacer, bueno, hoy tiro por aquí pero mañana tiro por allí. No, no, es que tú desde los 14 añitos yo creo que ya lo tenías enfocadísimo y por eso estás logrando yo creo lo que estás logrando a día de hoy. Desde que empecé en este mundo la verdad que ha sido un no parar, tú sabes, en este mundo también hay que echarle mucho dinero encima como quien dice, pero adaptándome a las situaciones, pues lo que he podido pues siempre he estado ahí y en lo que yo me diferencio de otras personas, pues eso, la constancia que yo tengo y que yo tengo las cosas claras. Yo sé que mucha gente, sí, hoy en día música puede hacer cualquiera, pero lo que se diferencia de un artista en otro es la constancia que tiene, ¿sabes? Como en un deportista al final. Igual, sin constancia no vas a llegar, puede llegar al éxito, pero tarde o temprano vas a caer, ¿sabes? Si tienes constancia siempre te vas a mantener, eso es lo importante en este mundo. ¿Y de qué géneros musicales y de qué artistas te has empapado tú? ¿Cuáles son tus referentes? Yo si te digo la verdad no tengo referente, tengo mucha gente que me gusta, me gustan muchos artistas españoles como y productores, Moncho Xabea, Omar Monte, RVFV, pero yo en verdad no tengo, escucho todo y me guío por todo, ¿sabes? Cada uno tiene su historia, voy cogiendo un poco de cada artista y eso es como va sirviendo, ¿sabes? ¿Te gustaría colaborar el día de mañana con ellos? Sí, ojalá, Dios quiera que sí. Oye, de aquí le hacemos un llamamiento a Omar, que encima a Omar viene mucho también por Marbella, le gusta mucho Málaga. Yo sé que tarde o temprano se va a dar, se va a dar. Claro que sí. Oye, nosotros vamos a tener la primicia. Os traemos aquí, ¿eh? Si te llamas Omar Monte, ven aquí, Mariscal, FT, ¿no? Claro, FT, FT. Estoy tú rin. Y bueno, a ver, contadme, proyectos futuros, ¿qué tenéis? Me has dicho que este fin de mes vas a estar en Monda. Mañana estamos en Monda, sí. Ah, mañana. Perfecto. ¿Y dónde más? ¿Qué más tenéis previsto? ¿O tenéis algún tema pendiente ya, puntito de caramelo? Hace dos, una semana y media sacamos el último tema, el que he cantado aquí en directo, que se llama Vuelve. Muy bonito. La verdad que va muy bien, 23.000 visitas en YouTube en una semana y media y más de 10.000 en Spotify. Qué bien. Va muy bien con el proyecto este. De momento, a lo mejor todavía es pronto para dedicarte de lleno a la música, ¿no? ¿O ya lo vas consiguiendo con tus conciertos? Lo voy consiguiendo, pero yo quiero más, ¿sabes? Siempre no, ¿no? Eso es ambición, claro que sí. Siempre quiero más. Qué bien. El día de mañana, ¿dónde te ves? La verdad que no sabría qué decirte. Hay que ir paso a paso. Claro. No pienso en el mañana, pienso en el presente, ¿sabes? Paso a paso. Esa es la clave de su éxito, ¿no? Claro, todo llega. Lo bueno es que a su edad tiene las cosas muy claras en lo que tú has dicho antes. No todo el mundo con 18 años está en la calle. Hay mucha gente que está en la calle y se está dedicando a otro tipo de cosas. O están perdidos, o no trabajan, o viven en casa de sus padres. Él, por lo menos, se lo trabaja, lo que gana, lo invierte. Aparte, el talento que tiene, que es obvio, ¿no? Que tarde o temprano él va a llegar a donde él quiere estar. Y a mí, mi sueño sería poder llevarlos fuera de España. Y eso es algo más a largo plazo, que esperemos conseguirlo pronto, seguro. Qué bonito y qué buenos compañeros tienes, ¿eh? Eso de la música es muy importante, ¿sabes? Porque en las malas no vas a tener a nadie. En las buenas vas a tener a todo el mundo, ¿sabes? Y cuando estás abajo es cuando sabes a quién vas a tener que tener en las buenas. Y tienes claro que ellos te van a estar impulsando. Ellos siempre están conmigo y a piñón. Qué bien. Y me han comentado también que compones muchas veces incluso dos temas al mes, Omar. Sí, claro. O sea, que está muy bien, es una racha muy buena. Cuando tú tienes un bloqueo de no saber cómo componer, un bloqueo artístico, ¿cómo lo superas? Pues... Ha llegado ese... Sí, ha llegado ese momento. Tú sabes, los artistas no siempre tienen su guía. Yo muchas veces subo al estudio, a veces me salen cosas, a veces no. Pero, bueno, lo importante siempre es buscar salida, ¿sabes? Tú tienes que buscar salida. Si ese día no te sale, pues desconectar un poco y al día siguiente volver, ¿sabes? Yo si en ese día no me sale algo, pues me olvido y ya al día siguiente será otra cosa. ¿Has tenido algún parón, tú, de decir uff? No. Gracias a Dios. Ni quiero pensarlo. Para mí, tener un parón es... es arruinar tu carrera. Sí, como volver hacia atrás. Claro. Dar un paso grande hacia atrás. Y un dato muy bonito, que no has comentado, pero que me parece muy bonito, es que también quieres triunfar para ayudar a tu familia. Que es que eso me parece precioso y yo creo que es lo mejor y por lo que de verdad deberías triunfar. Ese es mi sueño. Mi sueño es poder ayudar a mi familia, a mis abuelos y a mis padres que tienen un sueño y yo seguí tarde o temprano se los voy a dar. Qué bonito. Pues mira, tenemos tus redes sociales también por aquí abajo. ¿A ti se te puede contratar para eventos privados también, por ejemplo? Que ahora se lleva mucho cumpleaños, también en boda, en bautizos... Para lo que necesiten, ahí estoy. Sí, perfecto. Pues aquí tenemos, síguelo en Instagram, tenemos aquí tu cuenta. Perfecto, para todo aquel interesado y además también para escuchar los temitas, que en Instagram los tendrás también, ¿no? También, todo. Genial. Instagram, TikTok, Spotify, todas las plataformas digitales. Pues ahí le echáis un ojo, escucháis los pedazos de temas que tiene como el de Vuelve, que nos ha cantado ahora y disfrutáis de un artista como la copa de un pino. Muchísimas gracias, Mariscal. ¿Quieres comentar algo más? Gracias a vosotros siempre. Sí, por último decir a todos los chavales que estoy empezando en esto, ¿vale? Que nunca dejes de luchar, que cada vez temprano los sueños se consiguen, ¿vale? Cada vez temprano se consiguen, lo único que hay que tener mucha constancia, mucho trabajo y mucha humildad. Y si de verdad os gusta, para adelante, que de verdad que las cosas se consiguen. Ya, pues, y nada más que añadir. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariscal, y a vosotros también, chicos. Y ahora vamos a dar paso a unas imágenes preciosas de este lugar, del Parque de la Constitución. ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos de nuevo con nosotros al pedazo de musical Eras una vez en el bosque. Os va a encantar conocer este musical. Os voy a recordar. 19 y 20 de ahora, de agosto, vamos. Este fin de semana van a hacer su actuación, su debut aquí en el Parque de la Constitución. Y nos van a contar, muy buenas tardes, Ezequiel y Mercedes. Buenas tardes. La trama que tiene este musical, porque no es una trama cualquiera. La verdad que tiene una trama muy divertida. Una mezcla de personajes brutales que mezclan todos los cuentos de los hermanos Grimm. Y la de una forma muy divertida, diferente. Diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De esa oscuridad de los hermanos Grimm a algo súper divertido, súper musical y lleno de magia. Que a los niños y a los adultos les va a encantar. Qué bien. Entonces se reúnen personajes icónicos, que hemos conocido siempre de esos cuentos, en un bosque. En un bosque. Y en ese bosque puede pasar de todo, imagino. De todo, absolutamente. Ahí está Cenicienta, están Hans y Migretel, están los Pasteleros, está Rapunzel. Bueno, las hermanas de Cenicienta, que no se las pueden perder porque son maravillosas. Es un poco, muchos de los personajes más icónicos de los hermanos Grimm, todos metidos en una misma trama. Cada uno con su historia, que confluyen todos en una misma trama. Qué guay. Como hemos dicho, apto para toda la familia. De hecho, los niños se lo van a pasar súper bien. Muy bien. Vosotros también participáis dentro del musical. A ver, ¿qué papel tenéis cada uno? Pues mira, yo soy la narradora, soy la que va guiando la historia, la que va cogiendo las historias de cada uno de los personajes para incluirlos dentro de una misma trama. La que habla un poco de la naturaleza de cada personaje, de cómo es, qué es lo que siente, por qué está allí. Claro, también le pone un puntito de suspense, un puntito de gracia. Es un papel muy importante porque la narración, al final, es casi que todo. Puede englobar casi que el todo. Además de una buena actuación, por supuesto que también. Por supuesto, pero vamos, sin mis compañeros, nadie. Es verdad que se recupera un poco el papel, la visualización de la narradora que ha estado muy perdida en el teatro, en la cultura, y recuperar ese personaje. Además, traerlo a la época actual, cuando todo se está ambientado en una época así más medieval, más de cuentos y tal. Es como muy divertido, ¿no? El contraste es muy chulo. ¿Y tú eres...? Yo, mi personaje, yo soy el pastelero. Me mandan un hechizo brutal, una bruja horrible, pero muy divertida también. Muy divertida, sí. Y mi mujer, la pastelera y yo, pues tenemos que adentrarlo en el bosque e intentar, por todos los medios, deshacer ese hechizo. Así que necesitamos la ayuda de Caprucita, de Cenicienta, de la Hermanastra y de todo el mundo que nos vamos encontrando hoy por el bosque. Entre números musicales, coreografía y espectáculo, vamos. Claro, cada uno tiene un objetivo que cumplir. Todos se encuentran en el bosque porque cada uno parte de un objetivo que tiene que conseguir. Es muy divertido y hay muchísimos guiños a los mayores, que los niños no se van a enterar, pero los mayores se van a reír mucho. Y es para todas las familias, muy divertido. Y como estábamos hablando, son personajes icónicos que, ¿cómo han hecho los actores para meterse en el papel de esa caperucita, de ese pastelero, de Rapunzel? Primero porque son grandes profesionales todos, esa es la realidad. Y luego es un trabajo del actor, de introspección. Todos los actores, antes de ponerte en un escenario delante del público, el trabajo más importante que hace es el que hay detrás, el que no ve nadie. Y entonces, cada uno ha conseguido tener ese carácter. Caperucita, tú la ves en el escenario y tú no ves a Ángela, tú ves a Caperucita. O a Gisela, tú no ves a Gisela, tú ves a la bruja. Ese es un trabajo que siempre tiene que hacer el actor, antes. Un trabajo que, ¿cuánto tiempo os ha llevado elaborar este musical? Mira, este musical llevamos casi un año elaborándolo, trabajándolo, perfilando los personajes, porque es verdad que queremos darle esa vuelta de tuerca, ¿no? Los personajes y encontrar ese punto divertido, pero diferente, ¿no? Sí. Con unas cenicientas, unas cenicientas súper feministas, súper empoderadas, una caperucita que no sea tantante nada y no es cobarde. Entonces, claro, hay que darle una vuelta de tuerca y conseguir que esos personajes que están muy metidos en la sociedad, con unas características muy concretas, sacarlo de ahí y crear algo, pues eso, que lo entienda todo el mundo y traerlo a la época actual. Entonces, la verdad que para los niños es muy enseñanza, efectivamente, se enseña y es muy divertido. Además, está muy vivo. Sí. Hay mucha coreografía, mucha música, entonces los críos no pueden quitar los ojos porque están pasando cosas continuamente. Eso está muy bien, ¿eh? Porque es verdad que todos los musicales que hemos estado, los niños que siempre, lo típico, ¿no? Que están, pues, que no se quedan quietos porque son niños al fin y al cabo, ¿no? Sí. No escuchan ni respiran. Están todos, aparte de los padres, luego otros lo dicen, se quedan agarrados en la butaca. Los padres agradecidos. Y no pierden la atención en nada. Entonces, conseguir eso e inculcar a los niños de tan pequeño el amor por el teatro y por los musicales, es una experiencia que ya se da súper por satisfecho. Y el poder darle ese puntito que hay en allá, muy entre comillas, que a los padres también les hace gracia y les hace muy ameno los 90 minutos de espectáculo. Ah, mira, 90 minutos, perfecto. Que lo sepan ya también en casa, 90 minutitos. Que se le van a hacer muy cortitos. Claro que sí. Y después también hay que añadir que además de una gran actuación habrá unos pedazos de escenografía, ¿no? Y una gran producción detrás de este musical. Contadme, ¿qué nos podemos encontrar? Hay una producción muy trabajada. Aquí traemos algo muy especial a Marbella, porque al final es nuestra casa y es nuestro sitio donde empezamos a caminar. Y entonces aquí traemos algo especial que no llevamos en el resto de espectáculos. Aquí lo que va a ver la gente es un auténtico bosque, natural además. Ah, qué guay. Va a ser una auténtica pasada, porque la gente lo que va a ver es eso, es un bosque completamente. Entonces traer esa escenografía aquí ha sido gracias por el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, Cultura, a la Concejalía de Jardinería que nos ha apoyado para todo eso. Y la verdad que va a ser muy chulo y le va a encantar a la gente. Qué guay. Va a ser una sorpresa. De momento tenemos 19 y 20 aquí, en el Parque de la Constitución, en el auditorio de este parque. ¿Tenemos más fechas previstas aquí, en otros sitios? Pues mira, estamos en octubre, en septiembre estamos para que cerca también a finales de septiembre por Almería. Estamos luego en octubre por Cádiz también. También nos espera un poquito de Murcia, tanto Águilas como Villa del Molino. O sea que tenemos varias ciudades ahí y cerrando muchas más fechas para lo que haya de año al año que viene. Valencia también, Sevilla también, Granada también tenemos proyectos cerrar. O sea que, aparte es un musical que cuando tú lo presentas a la gente le gusta porque es algo diferente también. Se aleja de los clásicos musicales y eso también hace que la gente quiera tenerlo en sus ciudades. Además, ¿sabes qué pasa? Cuando terminamos también nos gusta bajar con los niños para que se puedan hacer fotos con Cenicienta, con Caperucita y eso les encanta. Ver la carita de ellos, cuando ven a sus personajes ver que se pueden hacer una foto con él, eso no tiene precio. Total. Para comprar las entradas, mientradas.net creo que es, ¿no? Así es. No sé si lo pondrá por aquí mi compañera, pero si no, mientradas.net, si no, en el propio auditorio también se pueden comprar. Aquí está la paquilla abierta, quien quiera que se acerque, que está abierta y que pueden comprarla ahora mismo. Que corran, corran, que se acaban las entradas. Que se acaban las entradas. Y hoy tenemos mucha suerte, nos habéis traído un pedacito de este pedazo de musical. ¿Qué nos habéis traído? A ver. Pues mira, la canción de Cenicienta, que está interpretada por Ana Domínguez, que tiene una voz espectacular, de las mejores voces que he escuchado en mi vida. Maravillosa. Es maravillosa, es que es verdad. Y os va a encantar, os va a encantar porque es que os va a emocionar incluso el número. Yo me emociono cada vez que la oigo y ya la he oído unas cuantas veces. Qué bien. Pues chicos, muchísima mierda, como se suele decir en el mundo del teatro. Muchas gracias. Que os vaya genial, que no me cabe duda de que así va a ser y que yo el día 19 o 20, yo estoy ahí la primera sentada. Te vamos a buscar desde el escenario. Muchas gracias. Y adelante nuestra preciosísima Cenicienta, por favor. Esta vez me engaño. Aprendió la lección. Una trampa para mis pies. Allí me bloqueé, alquitrán en mis pies. Y pensé, ¿y ahora qué? No sé sus intenciones. Pensaré sobre la situación sin poder mover los tacones. ¿Piensas que quieres ser? Tienes que decidirte. Puedes quedarte ahí y dejarte atrapar. ¿Y el qué va a pensar? ¿Pero qué pasará si descubre quién eres y crees que no te va a aceptar? ¿Pero y si eres tú? Lo que un príncipe sueña. Y aunque nadie esté ahí, crees que debes huir donde no hay que escoger. Las opciones son dos. Una salvo fregando en la casa y pasándolo mal. O en un cuento de hadas pensando que no encajarás. Lo que sea, pero has de correr, pues te cuesta salir del palacio real. Tu primer gran dilema. Y así me cuesta mucho pensar. Ir al baile es genial, pero solo al entrar te da un poco igual ya. Te divierte elegir cuando puedes salir a pesar de estos baches. Hay que hacer algo, ya no te puedes quedar porque sigues pegada y se empieza a secar. Mejor salir de aquí y evitar el encuentro. Y aunque nadie esté ahí, crees que debes huir donde no hay que escoger. Ni tampoco perder. Y te miras los pies. De repente ya está. Te ha venido sin más. La elección está hecha y escapa sin más. Algo le has de dejar. Un zapato, quizás. Y te toca esperar. Ahora tiene en su mano la pista esencial. De cristal y alquitrán. Y ahora debes marchar. Sal ya sin más. ¡Sal ya sin más! ¡Del palacio real! ¡Qué pasada! Los pelos de punta, tal y como me habían prometido Ezequiel y Mercedes. Sí, sí. No, no, pero de punta. Encima esas palomas, es que hija mía, qué bozarrón tiene. Y esto es tan solo un pequeño fragmento de lo que podéis ver en este musical 19-20 de agosto, aquí, en el auditorio del Parque de la Constitución. No digo más. Y ahora nos vamos a publicidad, pero a la vuelta tenemos muchísimas más actuaciones y muchísimas más cositas. Así que quedaros ahí, no levantéis el culo del sofá, quedaros ahí. No levantéis el culo del sofá, quedaros ahí. No levantéis el culo del sofá y desmolítico. Gracias.